¿Qué tal? ¿Te puedo ayudar en algo? Hola. Virginia, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? No. Es que estabas muy chiquita la última vez que nos vimos. Pero mírate nada más. Eres toda una señorita. Soy Fabiola, la hija de tu mamá. ¿Cómo estás, Fabiola? ¿Qué pasa? Gracias. Mi mamá no me dijo que estabas en Agua Azul. Necesito hablar con ella. ¿Le puedes decir que estoy aquí? Justo acaba de salir y no sé a dónde iba. ¿Te molestas si la espero? Es muy importante lo que tengo que hablar con ella. Sí, no te preocupes. ¿Me acompañas con una copa de vino? No, la verdad es que no. Mi mamá se puede enojar. Olvídate de eso. Eres mayor de edad, ¿o no? Pues sí, ya tengo 18 años. Entonces no tienes por qué preocuparte de lo que diga tu mamá. Además, Virginia, por tu cara, se ve que necesitas una copa de vino mucho más que yo. Ándale. Tú, sin miedo. ¿Salud? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina